Un futbolito y se ganaron dinero en efectiva. Mira que nosotros nos fuimos con la finalidad también de buscar a los papás. Obviamente porque hoy es su día queremos premiarlos. Sin embargo, pues estaban trabajando como se debe. Así que las mamitas han sacado pecho por los papitos. Pero esta nota es súper divertida. Para los que no han visto, quédense por favor a ver la siguiente nota. Y hoy por supuesto me encuentro en la asociación de vivienda. 15 de junio. ¿Qué tal chicos y chicas, ñañitos, ñañitas en su casita? Hoy nuevamente con el programa La Selva Pone con el gol de tu barrio. Hoy nos encontramos en el asentamiento humano 15 de junio. Que también está celebrando su aniversario. Dos añitos, por supuesto, de creación de este asentamiento humano en Yarinacocha. Y por supuesto quiero agradecer a Distrito 67 Resto Bar. Y también a la agrupación La Nueva Sensación Hida Torres. Así que vamos a ver cómo son las mamitas divertidas aquí en el asentamiento humano La Selva Pone. Bueno y bueno, acá nos encontramos con la Super Art Querasa, obviamente. ¿Tu nombre? María Luisa. Hoy día tienes que chapar todos los goles. Obvio. ¿Sabes tapar bien? Me tapo bien como mi hoyo. Vaya dato perturbador. Hoy día sí o sí. Y mira qué tal es el aniversario para que puedas chupar el día de la fiesta. ¡Suscríbete a la bola! Ay, no buses, no me chupen lobo, que esa bola no funciona. Vamos a ver entonces a nuestra Super Arquera. Ahora sí vamos a presentar a las super mamitas que el día de hoy van a estar peleando por el gol de tu barrio para que ganen su premio en efectivo para que le pechen al día del papá. O sea, al marido, al sugar, con quien ya quieren salir. ¿Tu nombre? Ibis. Clara. Remy. Bien, mía, pues allá ven. Se pasa la chepa, ¿eh? ¿No? Ay, nos parecemos. Bueno, después seríamos hermanas. Sí, gemelitas. ¿Tu nombre? Carmen. Marta. Maria. Katie. Viviana. Brasilia. Y... Erlinda. ¡Erlinda! ¡Erlinda! ¡Otra vez borracho! ¡Ay, don Erlinda! ¡Ay, don Erlinda! ¡Ay, don Erlinda! ¡Sí, veo hasta Lidia vuelta! Con la primera patada del gol de tu barrio. ¡Vamos mamita! ¡Asia! ¡Vente, pozo de clín, te pongo guayísima. ¡Me amarra! ¡Dos, uno! ¡Vamos mamita! ¡Nada! ¡Ven, oye, ven! ¡Ven! 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 ¡Por qué está fácil, oyecita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pero ya, 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 ya! ¡Pero ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora sí, vamos a ver cómo patea la chepa en su época. ¡Vamos mamita! Con raso se te nota, se te nota Vamos, mete tu gol, oye, 3, 2, 1, vamos Nada Ay, lava tu dedo, oye, bola, bola tu dedo Siguiente mamita Ah, chica Que tu polla guadísima, mi amarga Espérate, oye, espérate, espérate Ay, una tremenda mamita es esta Ay, tu mucho más de hoy Oye, y tienes que Serán bien grandes, ¿no? Grandazos Vamos, yesita Ay, no, está bien, chica No, muy bien Con la siguiente Ven, oye, ven, por favor, ven Ven, oye Por qué, pues, ven, mi amarga Oye, y como tú se te oye, moreno, alto, blanquiñoso Uy Tapa bien, pero Ay, Dios mío, me vas a pechar hoy, ah Vamos, en 3, 2, 1 Llegate desde el oriente ¡Gol! ¡Salté, pues, vaya guaita! Ahora vamos con la siguiente mamita Vamos a ver su nombre, como se llama Ella está preparada, cuéntame, ¿cómo estás? Bien Sabí que eres una de las candidatas a señores de asentamiento humano Sí, sí Nerviosa o no Poco ¿Vas a ganar? Obvio Además son feitas Sí Ya ves, vamos entonces ¡Muévene, mijo, muévene, mijo! ¡Gol! Ay, me oye, así como vete, así quiero que ganes para el concurso Ya, ya, ya Vamos con la siguiente mamita, tu nombre Shari Sabí que también que eres una de las candidatas fuertísimas a las señoras de asentamiento humano de aquí de tu barrio ¿Vas a ganar? Claro ¿No ganas? Me va a poderes, ¿no? Mi alma, la paso de huevo ahí Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Nooo! Ya te, ay, no, yo te he dicho que no vas a patear bien, mi ama, ya pa' ya, pa' ya Tú más, tú más tata ahora Ahora vamos con la siguiente mamita que se parece a mí Guapa, regia, morena, así como la, como quien, como la Jennifer López Sí, como si estas cosas pasaran Mi coordinadora no me indica, ve, más poche de dónde esa coordina, ve Me amarga, me amarga esa coordina de verdad, en serio Tu nombre, mi amor Jai Soltera, casada, viva, divorciada, con 20 maridos ¿Cómo uno más? Los niños nos da su palma, se oye ¿Cómo yo he comprado 30 maridos sin negros todavía? ¡Arrepiéntete! Voy bien, vamos a patear ¡Explosión! ¡Nooo! Ya, vete, trae tu marido, porque me regalas tu marido, vete rápido, aprovecha Vamos con la siguiente mamita Ella le veo regia, sexy, así como la de Jones, ¿no bien? Claro Vas a meter el gol Vete, pero me de apagar, ¿qué pasa? No produce la chacra Vaya El marido no te da plata Acá ya te voy a dar tu plata, amiga Ya, vamos ¿Qué? Así está de meter ¿Dónde está la mamá? Se ha vuelto Cri, 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 cri Esa mamá viene a hacer su chapo y esas mamás Ahora sí Ella Está fuera, ¿cómo pasa? Ponme la cámara Ella sí viene a romper ¿Qué cosa? Ella me ha dicho Que tiene 15 maridos 15 sugar daddies A 20, ya vuelta Ahí vamos a presentar Chepa, ¿cómo estás? Bien Hoy día la rompe La rompo Ya que te rompe, ya pues, si ya me de gol Ahí ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ahí, muy bien 2, 1, vamos ¿Gol o no gol? ¿Gol o no gol? ¿Qué es la producción? ¿Goles? Ay, Doc, ¿qué le pasa a esta? Esa cosa delincuenta esta Vamos a ver la repetición Hoy hemos visto que sí es gol La producción y el bar Me ha dicho que sí oye cheliamos Digo ¿Qué es gol? Y la última Vamos a buscarle ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? Ay, no Ay, no Ay, me vuelve bien fuerte Esa es para tu pareja de King Kong Oye, cita, te pasas Cuéntame ¿Cómo te llaman? Luz Angélica Soltera, viuda, casada, divorciada ¿Asada? ¿Caseada? ¿Asada, bien? ¿Cuántos años? Treinta ¿Y sigues con el hombre? Sí Sí, hay gorra al frente ¿Dónde está perra? Al de gorra dice Ponchale el gorra ¡Ah, ya no, dices él! El otro de gorra de allá dice Ay, él es el hombre Muy bien Y por él vas a meter tu gol Claro Muy, para que le hagas a comer su brother Sí Muy bien Vamos entonces con la patada Los explosivos Y esta mamá se pleca y ha vuelto ¡Ay! Nada ¿Quién falta? Está reclamando esa feita Uy Vamos a ver ¿Quién falta? Ay, pero escúchame Calma Ya no hay Ya no hay ¿Qué equipa de tu casa? Primero dime ¿Sabe por ver a Masato? ¡No! No te digo Ya está reclamando Bueno, está bien ¿Por qué es feita? Oye Vamos a entonces Vamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Dena! Yo estoy chateando Acé con el hombre Y esta fue a metido gol Ven Conchú De decir Mi amarga Y cuando lo voy a pagar Conchú ¿Tú a ver? Ahora vamos a preguntar a la super arquera ¿Qué le pareció sobre las pataditas? Cuéntame ¿Qué te pareció a las mamás tan viejas para la selección peruana? ¡Uy! Hay las viejas bien masateras Que tienen las patadas de carguero de madera ¡Mira! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué hipocoso! ¿Quién está fue ahí? Unas viejas revolcabaderas Ella parece que trabaja en la hollada al fondo ¡Dios mío! Entonces vamos a premiar a las mamitas Pero antes quiero que mande un saludo para su papito Bueno papá Aquí te saludo Este feliz día Papito ¡Quiero! Ahí está Ahí está Vamos a premiarlo Y vamos con la siguiente mamita Y también por su saludito Le deseo un feliz día del padre A mi padre que le quiero mucho Gracias Entonces vamos a premiar Ahí está Siguiente mamita Pero antes su saludito Un saludo para mi papito lindo que la quiero mucho Gracias Bien Y le premiamos Ahí está Saludito para tu papá Un saludo muy especial a mi papá que está en el cielo Muy bien Ahí está su saludito y también su dinero en efectivo Siguiente mamita Un saludo especial para mi papá que se encuentra muy bien de salud Y desearle un feliz día Muchas gracias Y su premio Ahí está Dinero en efectivo Un saludo para mi papá que está presente ya Que Dios le dé salud Y bendiciones para él Gracias Muy bien Y su dinero en efectivo Un saludo para tu papá mi amor Un saludo muy 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 fuerte para mi papito que está de viaje Muchísimas gracias Muy bien Ahí está Tu dinero en efectivo Ahí está Ya 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 vete ya mi amargas Ahora sí con la super arquerita Un saludo muy especial para mi papá Para mi papito lindo Justiñendo Perdomo que desde el cielo Acá su hija Haciendo mérito en la pelota siempre Gracias Ahí está Y como la super arquera es super arquera Se lleva 200 soin Ahí está Gracias Saludo para todos los papitos En este día muy especial Y si usted quiere que nos vayamos a su barrio En el siguiente programa Pues aquí les dejo el link Para que ustedes puedan escribirnos en nuestras redes sociales Así que la selva pone El gol de tu barrio Ganas Dinero en efectivo Feliz día A todos los papitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!